¡Atención! 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 ¡Ey! ¿Verdad que he captado vuestra atención? Pues hoy hablamos de eso, hablamos de la economía de la atención, cómo podemos captar la atención de nuestra audiencia de forma efectiva. Comprenderemos cómo funciona esta economía de la atención en la cual todos estamos totalmente inmersos y veremos cómo puede afectar esto al lanzamiento de nuestros proyectos, cómo podemos conseguir competir, en el buen sentido, contra las diferentes fuentes de reclamo de esa atención de nuestra audiencia. Como siempre, veremos un montón de claves que podréis aplicar, sí, sí, a vuestros propios proyectos. Así que, si queréis muchas claves cada semana, no olvidéis, por favor, suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Ya estamos otra vez. Anuncios por aquí, anuncios por allá. Es que no paran, no paran de agobiarme, me están estresando. Es que te están compitiendo por mi atención. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Con este vídeo entenderás por qué quieren reclamar tu atención y así podrás ver lo que te conviene atender y lo que no. ¿Qué te parece? No sé, a mí me parece un poquito vendehumo esto, ¿eh? No estoy muy convencido de lo que me vas a contar. Pero bueno, pareces un tío legal, así que vamos a ver qué le cuentas. Venga, va, ¿no será que no has visto vídeos míos? Venga, ¡a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Maná con YouTube. Hoy vamos a hablar de esa economía de la atención. ¿Por qué es tan importante ser conscientes de que estamos en ese tipo de economía y que están un montón de proyectos compitiendo por nuestra atención? Pero cuidado, ahí encontramos de todo. Los típicos anuncios que nos invaden cuando no los pedimos y también los proyectos interesantes que nos pueden realmente motivar, que nos pueden enriquecer, ese tipo de proyectos que seguro tenéis vosotros y vosotras y queréis presentar a vuestra audiencia. Vamos a ver cómo podemos trabajar con tres claves muy importantes esa atención y cómo podemos conseguirla. Es muy importante y retenerla también para que nuestro mensaje llegue a nuestra audiencia. ¿Os apetece? Pues venga, vamos a por ello con ayuda de la Red de Redes. Cuidado, ¿eh? Mucha atención con este tío. Cuidado, ¿eh? Que está reclamando vuestra atención. Cuidadito. Bien, crowdfunders, vamos allá con esta fantástica, sublime e increíble presentación. Vamos a asentar las bases. Lo primero es destruir algunos falsos mitos que nos están realmente impidiendo dominar esta economía de la atención. El primero de ellos, falta atención. La gente está despistada, no se entera de nada, solo miran gatitos en Facebook. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Es real, es real, que estamos saturados de información. Pero cuando un mensaje capta nuestra atención, sí que solemos mantener esa atención durante un porcentaje de tiempo muy elevado y lo veremos. El segundo mito, malditas pantallas. Están por todas partes, me dominan las pantallas, no sé qué hacer, estoy saturado. Bueno, bueno, sí. Pero realmente, si conseguimos comprender que nuestro mensaje, dependiendo de la pantalla, estará trabajando diferentes roles de la persona, porque es muy distinto ver la pantalla de la televisión en tu sofá que ver la pantalla de tu móvil en el metro, veremos realmente que así podemos competir por esa atención en el buen sentido. Y el último mito, malditos anuncios, me los salto todos. Bueno, 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 cuidado, cuidado. Depende, depende. A veces hay anuncios que nos calan. Hay anuncios o mensajes que realmente llegan a las personas. Y ahí es donde debemos trabajar. Bien, dicho todo esto, vamos a por la primera clave, ¿de acuerdo? Atención, realmente, verdaderamente, hay esa falta de atención. La gente está con el cerebro sorbido como un sorbete de fresa y no se entera de nada. Bueno, 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 cuidadito. Bueno, esto vamos a verlo con un dato que nos muestra Google. Un dato que, por cierto, podéis encontrar en este artículo de aquí, que, como siempre, os dejo aquí abajo en los enlaces referidos del vídeo. Y como os decía, aquí tenemos una serie de claves y la primera de ellas hace referencia a lo que hablamos ahora. Resulta que está demostrado que una vez un vídeo capta tu atención, puedes llegar a consumir hasta el 80% de ese vídeo con atención bastante alta, ¿de acuerdo? Y de ese 81%, el 41% es con atención completa. Estamos realmente mirando qué nos quieren decir. Así que, una vez captemos la atención con un gancho potente, con una llamada a la acción potente al inicio, un gancho para atraer esa atención, podemos disfrutar de un gran porcentaje de la atención de nuestra audiencia. Así que debemos aprovecharlo. Esa sería la primera clave que os quiero trasladar y que es muy, muy importante, porque se basa al final todo esto en el contenido. Cuanto mejor sea ese contenido, y al final haremos un ejercicio, veremos ejemplos, cuanto mejor sea ese contenido, más vamos a conseguir calar en nuestra audiencia. Y es lo que debemos intentar, ¿de acuerdo? Vamos a por la segunda clave. Hablamos de pantallas. Sí, malditas pantallas. Ay, me están saturando, no sé qué. Pero cuidado, cada pantalla es un rol distinto, muy diferente una de otra. Así que cuidadito, cuidadito, cuidadito con esto. Y cuidadito con ese fuerte like. El fuerte like que le podéis dar a este fantástico vídeo si os está gustando este contenido. Me ayudáis un montón y me dais un feedback muy valioso. Bien, ahora seguimos. Cuidado porque, lo que decíamos, hay distinta actitud en ver, por ejemplo, la pantalla de una televisión, aunque veas Netflix, no estoy hablando de la tele del siglo XX, aunque veas Netflix o lo que sea, o YouTube, es diferente el rollito que llevas cuando ves en tu sofá una televisión enorme, una pantalla enorme, que cuando estás, por ejemplo, como decíamos, pues mirando la pantalla de tu móvil. O en la pantalla de tu ordenador trabajando. Es muy distinto tu rol y es muy diferente la manera en que tú reaccionarás a los mensajes que te vayan llegando. Aquí tenemos nuevamente una fantástica infografía, un fantástico gráfico de este artículo de Google donde vemos, por ejemplo, cuando estamos en una pantalla de una mano, pues oye, queremos aprender cómo hacer algo, por ejemplo, estamos buscando para hacer una compra porque ya estamos enfocados, o por ejemplo, estamos explorando una pasión o queremos ideas. En cambio, cuando estamos en plan apalancado, leyendo, con la pantalla de la tele detrás, la pantalla grande de la tele, la Smart TV o lo que sea, estamos relajándonos. Estamos, pues a lo mejor, matando el tiempo. Pero no estamos en el mismo modo, ¿de acuerdo? No estamos con la misma actitud. Y dependiendo de cuál sea el momento, el rol y el tamaño de esa pantalla, que también indica la manera en la cual consumimos ese contenido, cambiará completamente nuestra manera de percibir esos mensajes. Y también la manera en la cual esa atención que nos reclaman tanto, pues va a ser realmente entregada a ese mensaje que nos llega. Cuidadito con este punto. Y bien, vamos a por el cuarto punto de la presentación, que sería la tercera clave, que son los anuncios. ¿Es verdad que pasamos olímpicamente de los anuncios? Bien, depende. Mirad, os cuento una anécdota personal. Últimamente, ya sabéis, tengo un peque de menos de tres años. Ahora mismo está a punto de hacer tres. Y a veces, cuando estamos comiendo, le ponemos música, solo música, ¿de acuerdo? Pero tiramos de YouTube en el sentido de que no ve la pantalla, pero suena musiquita de The Wilson, The Bats, Run and Run. Y estas canciones tan bonitas, ¿de acuerdo? Pues bien, bien, bien. ¿Qué pasa? Que claro, nos saltan los anuncios de YouTube y entonces, pues lo giramos y la saltamos porque en ese momento no queremos anuncios. Pero eso no significa que en otro momento de consumo de YouTube no veamos un anuncio. Si nos cala, esto por supuesto que ocurre. Entonces, cuidadito con la relevancia porque en función de la relevancia de nuestra audiencia, el momento de uso, la pantalla que estemos usando y el momento en el cual estamos usando ese canal va a funcionar o no esa captación de la atención. La creatividad, obviamente, nos va a marcar muchísimo y también la historia. Pensad que no estamos haciendo spots cuando lanzamos un vídeo o un mensaje de lanzamiento de proyecto a través de crowdfunding. Estamos explicando una historia, estamos haciendo que las personas formen parte de la creación de un proyecto nuevo y todo esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque marca la diferencia con respecto a un lenguaje publicitario que no queremos en nuestros lanzamientos. Así que, cuidadito con esto porque, resumiendo, tenemos, en primer lugar, como decíamos, la atención de la audiencia no está reduciéndose, no, está enfocándose en lo que realmente le importa. En segundo lugar, dependiendo del tamaño de la pantalla, también estamos adquiriendo diferentes roles y nuestra atención es distinta. Y el tercer punto que acabamos de ver no es que pasemos de los anuncios, es que prestamos atención a los anuncios en función de la relevancia y del momento de consumo de estos mensajes. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de pasar a las conclusiones, que sería irnos a las principales plataformas que ya conocéis de crowdfunding y ver qué nos llama la atención. Fijaos, esta es la landing, la página principal de Kickstarter. Vamos a ver un poquito qué me llama la atención a mí porque esto es totalmente subjetivo. A ver si coincidimos y sería algo que os llamara la atención a vosotros. Fijaos que el primer punto aquí es la propia miniatura. La miniatura del proyecto ya nos llama o no nos llama la atención. Aquí de entrada me llama a lo mejor Retio un poquito esta atención, este producto Retio. Vamos a ver si es lo único que me llama la atención y veremos si le clicamos a esto o no porque bajemos a ver qué más puede haber por aquí. De entrada aquí no me llama la atención demasiado ningún proyecto, ¿de acuerdo? Quizás este Coyote and Crowd porque bueno, es cómic y ya sabéis que me gustan los cómics, pero bueno, me quedo un poco igual de momento. Y bajando un poquito tenemos un poquito más de información sobre más proyectos y aquí unas historias que sí que tengo que decir que el sensacional creador de cómics en primer plano, este proyecto de Mike Miñola que tenemos en Kickstarter me llamaría bastante la atención. También fijaos esta miniatura de aquí el arte sobre el cambio climático me llamaría bastante la atención pero creo que de todos estos hubiera clicado sinceramente en esta, ¿de acuerdo? Entonces si vamos un poquito a analizar el proyecto como tal vemos que es un proyecto con unos artes una fotografía muy chula es un proyecto que llama la atención es un proyecto que está bien construido fijaos que de entrada ya vemos un poquito el producto con una fotografía muy bonita y vamos a ir bajando para ver si realmente este proyecto se está autoexplicando con lo que está digamos mostrando en la descripción del proyecto algo que ya sabéis que es muy importante y que hemos ido repasando en diversas claves. Bien, es un proyecto que se entiende bastante bien pero le falta le falta bastante pulir un poquito el mensaje para entenderlo perfectamente bien ¿de acuerdo? Más o menos se entiende ahora sí una radio un altavoz y también un reloj fijaos que hasta que no llegamos aquí que estamos más o menos en un 20-15% del scroll total de la página empezamos a entender de qué va el rollo entonces cuidado con esto tenemos que intentar que este mensaje de entrada se entienda a las mil maravillas en el primer instante en el que tenemos la opción de llegar a este proyecto ¿y qué ocurrirá si nos vamos a ver Cami por ejemplo? vamos a ver qué ocurre con nuestra atención si vamos a esta plataforma tan relevante del sur de Europa pues fijaos solamente de entrada la corriente una peli rodada y ambientada en la era del COVID pues oye a mí me atrae me atrae de verdad esta portada es muy bonita y me atrae me atrae bastante si seguimos bajando tenemos aquí algo más que rosa Coliseum y la Rambla bueno me puede atender a traer un poco la Rambla por el rollo de Barcelona ya sabéis que yo soy de Barcelona bueno me puede atraer podríamos darle al botón de descubrir más proyectos pero imaginemos que no lo hacemos seguimos bajando vemos el blog post y vemos alguno de los canales de Verkami bien de entrada ya os digo iría a esta ¿de acuerdo? iría a la primera que hemos visto que es la de la historia en tiempos de COVID ¿de acuerdo? y le pincharíamos y veríamos qué ocurre aquí fijaos que Verkami en la home tiene este scroll este digamos carrusel que se van viendo diferentes proyectos interesante fijaos que bajando aquí es un proyecto bastante trabajado a nivel de captación de atención vemos aquí la corriente y vemos aquí una persona que cae en el agua nos llama la atención ¿verdad? es realmente un proyecto bien trabajado en este sentido y si bajamos un poquito eres muy importante lo primero de todo hombre la están tocando y os prometo que este proyecto acabo de entrar ahora en directo con vosotros no había visto nada del proyecto bien quizás os falta elemento gráfico fijaos de entrada hasta que no bajamos hasta aquí no vemos algo más de elemento gráfico en este caso otro vídeo bien pero nos faltaría un poquito más de imagen al principio de todo el proyecto pero bastante bien bastante bien fijaos lo importante del lenguaje visual y que nos capte ahora bien nos falta información sabemos que es algo de cine y que es un proyecto que trata de la época del COVID y poco más solamente analizando rápidamente el proyecto y esto es súper importante fijaos porque si estamos compitiendo contra la atención o más bien a favor de captar la atención de nuestra audiencia debemos ser muy concisos en el mensaje muy claros y que tenga este mensaje un componente visual muy importante y vamos acabando ya a lo que sería Indiegogo para ver qué ocurre aquí vemos una bici no me interesa vemos por aquí esto de verdad que me parece una zapatilla gigante hace tiempo que veo este proyecto pero es el que más me llama la atención me queda como y aquí vemos una columna vertebral en la parte de la derecha del todo así que puede ser que vaya sea como una especie de esterilla no lo sé pero me llama bastante la atención y fijaos en un detalle tiene este marco de color naranja que hace que destaque el proyecto y la miniatura esto es muy inteligente ¿de acuerdo? y si seguimos un poquito viendo tenemos aquí bastante información interesante de Indiegogo pero no pincharíamos en nada más entonces pinchando un poquito en este proyecto vamos a ver pues tenemos aquí un proyecto que de nuevo llama mucho la atención esta miniatura y si vamos bajando a ver si nos explican rápidamente el proyecto sé un mecenas y consigue esto el precio más bajo vale todo esto está muy bien me parece bien pero quiero saber de qué va esto seguimos bajando mira nirvana para tu espalda bien ya sabemos que esto va de la espalda así que efectivamente es como una especie de esterilla y tiene un montón de puntos que me hacen un masajito oye lo entiendo bastante bien y fijaos en el gif animado la importancia crucial del gif animado para captar la atención de vuestra audiencia súper súper importante y aquí lo están usando súper súper bien vamos a por las conclusiones de acuerdo porque ya estamos acabando el vídeo y tenemos que ser muy conscientes de que estamos compitiendo por la atención de nuestra audiencia entonces debemos trabajar conscientemente con las claves que hemos destacado en este vídeo creatividad entre todo por favor mucha creatividad la máxima que podáis y por favor que el mensaje sea relevante para nuestra audiencia compitamos con inteligencia vayamos a trabajar en roles en los cuales roles de consumo en los cuales nuestra audiencia esté cómoda para recibir nuestro mensaje reflexionemoslo todo y si vamos a hacer anuncios pensad en lo que hemos dicho hoy por ejemplo los roles de consumo los momentos de consumo qué pantallas funcionan mejor qué momentos son mejores para entrar en la vida de nuestra audiencia y también presentarle nuestro proyecto de la mejor forma posible bien ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? estoy seguro 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 que os ha parecido interesante así que por favor un fuertísimo like a este vídeo y también muy importante que apliquéis todas las claves que hemos destacado hoy a vuestros propios proyectos bien crowdfunders ¿qué os ha parecido este fantástico pedazo de trozo de cacho de vídeo? seguro que os ha molado un montón pues ya lo sabéis si queréis muchas claves para vuestros proyectos cada semanita no olvidéis suscribiros a este canal de youtube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo y como siempre decimos comentamos lo que queráis aquí abajo en los comentarios o si no a través de banaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras primer de la web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding gracias 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 por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo ¿te ha llamado la atención o no? pues venga suscríbete mira algún otro vídeo y suscríbete que es gratis y tendrás un montón de claves súper interesantes que seguro captarán tu atención oye oye pues no está tan mal el vídeo este la verdad es que el tío habla bastante bien ¿no? le podemos dar un aprobado ¿verdad? un montón de claves